Y va un saludo para mi compa, Justino Merino Gasga, que se encuentra en Guaxubilca y Nornia. Me he dicho que ni si ni yo yo, Me he dicho que ni kachinjo si su. Me he dicho que ni si ni yo yo, Me he dicho que ni kachinjo si su. O ni kachayura ta vi, Ni kuto yuyo, Si yo ni a lo, Tu vi mi yo. Y va un saludo muy especial, Para la familia Villegas. Eh, eh. Eh, eh. Y va un saludo muy especial, Para la familia Villegas. Y va un saludo muy especial, Para la familia Villegas. Y va un saludo muy especial, Si yo yo yo, Te voy a decir que ni si su. Ta kundi ye ni shikaxe tae Pa shiki hi ta kundi yo Ta kundi tu ba lindu y ni kao si yo Daran ta kaba tu mi hindu yo yo Ti kemo ni shikaxe tae Ta ni ga kundi ko nie ni aloho Ya lo tu ba ya kutu kubara Si ta yalo yo shaku ni aloho Saku enani